Soy Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano y estoy mandando este video desde Buenos Aires. Por él mismo quiero darle todo mi apoyo al compañero Juan Contreras, al camarada Juan Contreras, de allí del barrio, como decimos nosotros, de la parroquia 23 de enero. Nos encantaría que Juan sea el alcalde del municipio Libertador. Nadie mejor que él, un luchador, un internacionalista, un hombre solidario, un hombre reconocido por sus bases. Recordemos que Juan, con tantos otros compañeros, fue uno de los primeros que se levantó junto al comandante Hugo Chávez en aquellos días heroicos en que había que pelear contra el neoliberal y el capitalismo de Carlos Andrés Pérez. Juan ha estado en todas las luchas, por eso sería el mejor alcalde del municipio Libertador. Desde Resumen Latinoamericano, todo nuestro apoyo. Juan.